de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos ha rendido protesta como el gobernador provisional institución de Adán Augusto López, quien se incorpora ahora a la secretaria de gobernación tras la salida de Olga Sánchez Cordero. Los detalles los tiene Manuel López, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo estás, Samuel? Pues bueno, la comisión permanente del congreso local nombró la noche de ayer, casi a la medianoche, por cierto, a Carlos Manuel Merino Campos como gobernador provisional de Tabasco en sustitución de Adán Augusto López Hernández, quien fue designado ayer durante la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo secretario de gobernación. El nombramiento se dio esta noche bueno, la noche de ayer en la sesión en la comisión permanente en donde además se dio entrada y aprobó la solicitud de licencia temporal indefinida presentada por el ahora ex gobernador de Tabasco. Merino Campos, quien fungiera como delegado de programas de programas federales, rindió protesta como nuevo gobernador provisional aquí en este durante esta ceremonia a Jesús de la Cruz Obando, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, confirmó que Merino Campos entrará en funciones pasados aproximadamente sesenta días. Adán Augusto López Hernández ocupará el cargo de secretario de gobernación en sustitución de Olga Fánchez Cordero, quien se reiteró al Senado, como ya lo sabemos. Pues en su primera actividad de esta mañana como gobernador provisional de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, acompañado por el titular de obras públicas Luis Romeo Burría, pues realizan durante estos momentos una gira de supervisión en distintas obras que se desarrollan en el municipio de Centro. El gobernador inició su recorrido en la construcción del distribuidor vehicular de Guayabal, donde fue informado de los avances que presenta esta importante obra de beneficio a los tabasqueños. También te quiero comentar que hace unos minutos en una entrevista radiofónica, el gobernador con licencia Adán Augusto López Hernández, pues se despidió, aprovechó a despedirse de los tabasqueños, y dijo que deja un mejor Tabasco, ya que durante su estancia al frente de la administración pública estatal, se consolidaron proyectos de obra pública, y se alcanzó la estabilidad política, ¿No? Y, pero dentro del marco de la ley, y desde la Secretaría de Gobernación, dijo, haré todo lo posible por garantizar la estabilidad en el país. También dijo que mantendrá comunicación estrecha con los actores políticos tras haber sido designado como secretario de gobierno. También lo interesante de este de esta despedida es que el secretario de gobierno, de gobernación, pues adelantó, reveló los nombres de los funcionarios de Tabasco que contempla integrar a su equipo de trabajo en su función federal, y se tratan de el secretario de administración e innovación gubernamental, Oscar Palomera, el cual tiene considerado para este cargo en la secretaría particular, y también hablamos de el secretario de gobierno, José Antonio de la Vega Azmitia. Pues este es el parte del reporte que tenemos desde Tabasco. Gracias, Luz Manuel.